... Confitería Cassini, frutería Ernesto, Eloisa y Estrella... ...lo mejor, Mercatelas, patrocinan este programa. Buenas tardes, les saludamos desde Mesa y Mantel... ...como siempre, todos los jueves a partir de las siete y media... ...vamos a echar una jornada nueva con todos ustedes... ...llevándoles esas recomendaciones gastronómicas... ...que nos gusta mostrarles cada semana... ...hoy es un plato con contenido... ...un plato que perfectamente nos puede servir... ...para estos días de fiesta... ...donde comemos de una forma diferente... ...pero sí que nos gusta quedar bien con todos nuestros comensales... ...pues nosotros les vamos a ir dando esas pautas... ...y sobre todo un menú que le hemos preparado en el día de hoy... ...para ustedes si lo tienen a bien... ...lo pueden realizar no solo en los días de fiesta... ...sino también en los días que quieran... ...porque son comidas que se pueden comer en cualquier tiempo... ...en cualquier momento del año... ...pero como siempre vamos a dar la bienvenida... ...a nuestro sabor a Málaga... ...y este espacio. Café cargado cerrando el bar... ...llegó la hora de volar... ...la carretera, el porvenir... ...no existe sin ti... ...se que nos une el sabor... ...esta ansiedad, el placer... ...y no me importa, la vida es corta... ...y Málaga espera como un gourmet... ...tengo tanta hambre de ti... ...tanta sed que es saciar y por sentir... ...que importa el después... ...reservas de amanecer solo para mí... ...la lluvia golpea en el cristal... ...dorme en ciudades que dejo atrás... ...el coche baila tal vez de más... ...subiendo al puerto ya de hacer café... ...tan diferente es lo que tú me entregas... ...tan adictivo el menú de tu piel... ...tantas cosas hay que te quiero contar... ...sé bien por dónde empezaré... ...tengo tanta hambre de ti... ...tanta sed que es saciar y por sentir... ...que importa el después... ...reservas de amanecer solo para ti... ...na na na na... ...na na 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 na... ...na na 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 na... ...na na 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 na... ...na na 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 na... ...crucé la línea del despertar... ...mis dientes sueñan morderte al fin... ...mientras Ray Charles en el CD... ...tras de sus gafas no deja de sonreír... ...huelo tus besos bordeando el mar... ...miro tu foto y parece decirme... ...voy a comerte el corazón... ...de postre bastarán tus labios... ...y todo el horizonte... ...nos acerca a los dos... ...tengo tanta hambre de ti... ...tanta sed que es saciar y por sentir... ...que importa el después... ...reservas de amanecer solo para mí... ...na na 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 na... ...tengo tanta hambre de ti... ...tanta sed que es saciar y por sentir... ...que importa el después... ...reservas de amanecer solo para mí... ...ahora es normal que se nos antojen... ...todos los productos que nos han presentado... ...Sabor a Málaga... ...a través de este reportaje... ...ya sí que sí... ...comenzamos nuestro programa... ...y vuelve a repetir mesa y mantel... ...para que nosotros disfrutemos... ...y pasemos una buena tarde... ...Borja Tejedor... ...muy buenas tardes... ...buenas tardes, noches Ana... ...un placer de verdad... ...que me invites otra vez a tu programa... ...placer nuestro... ...porque ya es la primera vez nos sorprendiste... ...quedamos fascinados... ...es cocinero de la fragata duquesa... ...que tan buenas cosas nos hace... ...a todos los malagueños... ...a esas celebraciones importantes... ...que tenemos que celebrar... ...muchos de nosotros... ...pues es un punto de referencia... ...en nuestra ciudad... ...y para ello... ...el éxito también pues va de las manos... ...y de la mente de Borja... ...un poco, un poco... ...somos un equipo... ...los que estamos trabajando detrás... ...pero vamos día a día... ...puliendo un poquito más ¿no?... ...a ver si nos animamos... ...animados ya estamos al 100%... ...por lo menos nosotros desde aquí... ...eh... ...le vamos a animar a ustedes también... ...porque Borja nos ha preparado... ...un menú... ...que yo decía al principio del programa... ...que puede servir perfectamente... ...para sorprender en estas fiestas... ...pero también... ...lo podemos hacer un día normal... ...que se nos antoje comer... ...un poquito diferente... ...es un menú muy sencillo... ...muy básico... ...muy rápido de elaborar... ...pero dando una gran terminación al producto ¿no?... ...es con algo fácil para... ...para fascinar a todo tipo de personas ¿no?... ...cuéntanos... ...¿cómo nos vas a sorprender Ren el día de hoy?... ...bueno para empezar de primero... ...tenemos una ensalada con lechuga... ...manzana, golden o marlén... ...queso de ronda... ...unas nueces... ...y una reducción de... ...de balsámico de aceite... ...de... ...de vinagre perdona... ...concentrado espectacular... ...ya lo vais a ver montado en el plato... ...y de segundo... ...tenemos un falso arroz negro... ...risoto... ...es un arroz con vino dulce... ...pasas y piñones... ...encima un taco de bacalao... ...sorprendente... ...bueno pues es el menú de... ...del día... ...espero que ustedes tomen... ...de vida cuenta de... ...de todo lo que vamos a realizar... ...en nuestro programa... ...porque ahora sí... ...te dejo a... ...te dejo a la derecha... ...para que tú trabajes cómodo... ...para que trabajes a gusto... ...y nosotros vamos a abrir... ...nuestras líneas telefónicas... ...para que cualquier persona... ...que quiera charlar... ...en esta tarde con nosotros... ...lo pueda realizar... ...a través del 951... ...150010... ...y 951... ...150011... ...esos son los teléfonos... ...que ya están... ...a su disposición... ...para compartir un ratito... ...y sobre todo... ...lo que vamos a llevarle... ...a su casa... ...que es... ...una ensalada... ...eh... ...realizada con... ...queso de ronda... ...sabor a Málaga... ...de nuestra provincia... ...un queso que nos ofrece... ...pues es un sitio... ...tan bueno... ...y donde se come tan bien... ...como... ...como es ronda... ...y luego le vamos a hacer... ...un bacalao confitado... ...pues con ese acompañamiento... ...de ese arroz... ...falso negro... ...que le vamos a ir explicando... ...desde este mismo momento... ...¿cómo le has cogido el truquillo tú... ...a la vitrocerámica... ...yo creo que ha sido el único... ...soy un chico curioso... ...bueno... ...empezamos con la... ...no te lo he notado antes... ...que estabas ahí así así... ...toqueteando... ...se le ha quedado... ...y ya le he cogido el truco... ...¿por dónde vamos a empezar?... ...en primer lugar iría la ensalada... ...pero como el arroz y el bacalao... ...no va a tardar un poquito más... ...yo prefiero empezar con ello... ...ajá... ...ahora así que vamos a tostar... ...primero un poquito los piñones... ...para secarlos un poco... ...a fuego medio... ...tampoco hace falta mucho... ...que vamos a dar los ingredientes... ...que lleva... ...este... ...primero el número... ...y después el más... ...que lleva... ...este bacalao confitado... ...vamos a utilizar... ...un lomo de bacalao... ...desalado... ...limpio... ...ya eso ya no hay ni que decirlo... ...claro... ...esto lo puedes encontrar... ...en cualquier súper fácil... ...congelado o bien fresco... ...al igual el fresco lo puedes hacer... ...exactamente igual que este... ...se lo mete directamente... ...pues vamos a empezar con el lomo de bacalao... ...con fritado con pasas... ...y piñones... ...vamos a utilizar salsa marina... ...espumante... ...vino de Málaga... ...quita pena... ...que desde aquí nos alegra... ...pues muchos días... ...en esta casa... ...una gran empresa que tenemos en nuestra ciudad... ...piñones... ...pasas de Málaga... ...eso es importante... ...arrot bomba... ...y el lomo de bacalao... ...muy limpito... ...y muy bien hecho... ...nos vamos a confitar... ...el lomo de bacalao directamente... ...el aceite... ...alta temperatura... ...baja... ...no... ...fuego medio... ...medio... ...ahí está bien... ...bien... ...de esta forma siempre tenemos la posibilidad... ...de subirlo... ...tenemos los piñones que los estamos... ...chostando... ...tenemos el aceite... ...calentando... ...este es un menú que encontramos en... ...la fragata duquesa... ...sí sin problemas... ...sí... ...para Nochevieja... ...vamos a hacer otro un poquito más distinto... ...no lleva nada de... ...lleva una cremita de pescado... ...un sorbete de limón... ...y vamos a terminar con secreto ibérico... ...pero desde luego que para las bodas tenemos... ...tenemos el bacalao... ...amplia variedad... ...ahora mismo ves Ana... ...ya los tengo un poquito secos... ...con un poquito de color los piñones... ...vale y ahora podemos... ...agregar aquí... ...bacalao digamos al estilo Málaga ¿no? ...hombre compasita... ...está muy rico... ...ya lo vas a probar... ...vino de Málaga... ...pasas de Málaga... ...piñones que... ...y ahora podemos meter una puntita de mantequilla... ...piñones, pasas, mantequilla... ...de dónde nace esta receta... ...yo sé que no paras de investigar... ...de mirar cosas... ...y ir probando... ...esa es la idea que me la da la bodega de Málaga... ...la de vino, la quitapenas... ...porque he visto hacer cositas mucho con las pasitas... ...y los piñones para el tema de postres y tal... ...y bueno la verdad que al bacalao... ...al bacalao un poquito de sabor dulce... ...ahora termina con una... ...con una salsita de cava... ...que está un poquito ácida... ...y el dulzor que le pega al vino... ...es acojonante... ...tiene... ...un variante... ...un poquito de arroz... ...prácticamente todos los sabores... ...los podemos encontrar en este plato... ...en este plato exactamente... ...es muy divertido eh... ...podría ser bacalao bomba... ...porque... ...tiene una pinta exquisita... ...bueno el arroz es bomba... ...que absorbe mejor los sabores... ...te gusta mucho a... ...la gente que le... ...que utiliza mucho el arroz... ...el bomba... ...sí porque un arroz para la hostelería... ...para nosotros es muy sencillo de trabajar... ...y después a la hora de... ...agarrar los sabores dentro del grano... ...es el mejor... ...para ello... ...bueno y ahora que tenemos los piñones... ...las pasas... ...y un poquito de arroz... ...lo vamos a bañar pero sin miedo eh... ...con el vinito de Málaga... ...sin miedo... ...hasta un punto... ...que va a ser nuestra... ...nuestra agua digamos ¿no?... ...bueno en este momento... ...ahora lo que intento es darle solo un poquito de... ...de color y aroma al plato... ...ahora enseguida que se evapore el alcohol de... ...de aquí... ...ya le podemos bañar en agua... ...una receta... ...muy original... ...que podemos hacer en casa... ...pues también para una carne... ...para comerlo solo... ...va genial... ...no no... ...aquí nos tocamos... ...¿cuánto lo quieres Borja? ...ese al 7 está bien... ...y este sí... ...no no... ...ese el 2 lo podéis dejar... ...tampillo... ...y ahora el 1 no hace falta... ...el aceite al 2 ¿no?... ...muy original... ...que hemos hecho... ...como de patas... ...que vamos a llevar... ...el aceite... ...y vamos a hacer... ...y vamos a hacer... ...que vamos a hacer... ...qué vamos a hacer... ...que vamos a hacer... ...y vamos a hacer... ...por la guarnición que va a llevar nuestro bacalao. Ahora con este aceite un poquito más caliente... ...voy a subirlo un poco. ¿Cuántos minutos vamos viendo? Mira, con el bacalao es muy fácil y muy sencillo... ...vamos a sumergir el bacalao entero dentro... ...y ya veremos cuando se empiece a hacer... ...que él mismo solo va a soltar la gelatina ¿no? Entonces una vez que la pieza de bacalao suelde la gelatina... ...en el aceite... ...ya lo tenemos hecho. Ahí está bien, dame esto por aquí. Pues nuestra cocina ya totalmente en los fogones... ...inmerso en ese menú que nos presenta hoy... ...Borja Tejedor... ...que ya joven pero lleva mucha trayectoria profesional ¿eh? Sobre todo en banquete, ya llevamos un tirón bueno. Cocinar para muchas personas. Sí, 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 eso me gusta ¿eh? Me ha divertido. Luego es difícil por ejemplo cocinar solo para ti o... ...hombre, es diferente... ...pero bueno, se puede imprimir el mismo cariño para tantas personas... ...yo lo mismo me resulta... ...el que me resulta más complicado es hacerme de comer a mí mismo. Uno ya llega harto de... ...de tanta hora en la cocina y que... ...tiene que ser difícil pensar ¿no? Bueno, ahora vamos a empezar con la ensalada ya que tenemos esto en el fuego. Ensalada que damos los ingredientes, una ensalada variada... ...la encontramos ahora mismo en todos los super... ...es una ensalada de queso de ronda, manzanas, caramelizada y un poquito de balsámico... ...lo vamos a utilizar, caramelo balsámico, azúcar, manzana, lechuga... ...queso de cabra de ronda y un poquito de nueces de California. Yo creo que es una ensalada que le gusta a todo el mundo... ...he visto el queso de cabra y la manzana y me ha recordado... ...a ese bocadito espectacular que la primera vez que pasó Borja por aquí... ...nos realizó a todos ¿no? ...porque yo creo que todos lo probamos... ...que era la tosta, si no recuerdo mal... ...la tosta, el queso de cabra, la manzana y el fuego. Exactamente caramelizado, sí. Ah, eso me viene loca, vaya. Bueno, de momento tengo aquí la manzana... ...lo que pasa es que he de esperar que uno de los dos esté libre. Bueno, entonces si no voy a empezar con el queso de cabra. Queso de cabra que Borja me ha explicado un truquito antes que es maravilloso. Sí, ¿cuál de ellos? Para cortar el queso de cabra. El queso de cabra para cortar una pieza grande... ...lo que podemos tener es un recipiente con agua caliente... ...en la cual introducimos el cuchillo... ...para que una vez cortamos la pieza lo volvemos a meter dentro... ...y le quitamos el resto de queso... ...porque si el cuchillo está frío del rulo... ...o el rulo mismo no está muy frío... ...puede ser que se nos ha astille un poco el queso a la hora de cortar... ...ahora de esta forma vas a ver que se corta muy limpio. Un queso que se ha puesto yo creo que de moda al 100% para cocinar. El queso de cabra está pegando muchísimo... ...nosotros tenemos muchos aperitivos y tenemos que tener cuidado de no abusar de él. Esta parte se puede servir perfectamente... ...nosotros la desechamos. La pregunta yo le he hecho a Borja... ...¿cómo fue el culillo? Esto, el quesito, un dedito. No hace falta cortarlo un poquito más grueso... ...porque nos puede resultar a la boca un poco espeso. Vamos cortándolo con mucho mimo para que no se deshaga. Y la última vez Ana te mostré... ...para el tema de caramelizar el queso te mostré un soplete... ...que esa plancha la tenemos nosotros... ...pero es evidente que en todas las casas no la tienen ¿no? Pero esto sí es asequible ¿no? Este soplete sí lo tienen mucho... ...de hecho es de mi chica que lo tenía en la casa... ...y no sabía para qué se usaba ¿no? Digo mira pues esto me va a venir bien para el programa de hoy. Cogemos un poco de azúcar... ¿Quieres una cuchara o...? Una cucharita sería así. Esto no va bien. Nosotros con la plancha le podemos echar bastante cantidad de azúcar... ...para que rebose y cubra lo que es el queso entero. Lo que pasa es que con el soplete es un poco más complicado trabajar ¿no? Van a ver que carameliza por un lado... ...te queda el quesito un poco quemado, un poquito amargo... ...pero bueno es cuestión de paciencia ¿no? ...de hacerlo con calma que las prisas no llevan a ningún lado. Se cubre entero ¿no? Sí, cubrimos toda la pieza con una fina capa. Tampoco tenemos miedo a la hora de echarle azúcar ¿no? No, 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 no. En este caso yo diría que el azúcar es gratis ¿no? Y aquí es donde tenemos que tener un poquito más de cuidado. Esto sí lo puede tener todo el mundo en casa, un soplete yo creo. Yo estaría nerviosa ¿eh? Bueno, no sé si lo haría bien. Es una forma más limpia de caramelizar y más fácil. Sí, bueno, más fácil, para mí es más fácil ya la plancha. Más útil ¿no? Pues sale más... Hemos dado el punto exacto, ni mucho ni poco, cuando lo veamos tostadito. Yo creo que está todo el mundo en casa ahora mismo embobado ¿no? Viéndote como estás caramelizando ese queso de cabra. Que es lo que hace que nuestro queso se funda y tenga luego ese toque especial. Así que la azuquita forma punto de caramelo ¿no? Nunca mejor dicho, Borja. Bueno, le colocamos las nueces de California, ya vienen enteras. Un variado de lechuga, nueces de California, queso de cabra. Te vamos a apartar ya del arroz, pero tenemos este jugo ¿vale? Que nos sobra aquí, ahora cuando el arroz repose es como una paella. Se queda el arroz un poco hidratado. Ahora te lo daría a probar, pero estaría un poquito más duro ¿no? Entonces lo dejamos reposar ahora en un violín. Estupendo, con el caldito. Tiene que salirnos así ¿no? Que no nos asustemos. Sí, sí, no para nada, tiene que... Y a la hora de probarlo puede resultar que está un poco el grano duro. Pero bueno, a la hora de reposar va sorbiendo el resto del vinito con el agua y se queda tierno tierno. Ya lo vas a probar. El arroz es simplemente pasas, piñones tostados, arroz bomba, preferimos sobre todo Borja, más fáciles para cocinar. Ese es el vino dulce de nuestra ciudad. Y luego, una vez que se queme el alcohol, le añadimos un poquito de agua y listo. Ya le están saliendo las pompitas que tú nos decías Borja. Sí, 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 poquito a poco, ahí se está haciendo. No está dando ni un ruido nuestro bacalao ¿eh? No, 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 está muy... Está ahí el silencio, el suelo... Lo tengo ya domado. Nos hemos olvidado hasta nosotros de él. Pero sí que no nos hemos olvidado de ustedes que pueden llamarnos en el día de hoy al teléfono 951-150010 y 951-150011. Borja, cuéntame, porque el sábado pasado teníamos a Jesús Tejedor en nuestro programa, en la Guía del Ocio, contándonos ese gran evento que teníamos el pasado fin de semana, la gala. Un gran baile para los novios que habían celebrado su convite de boda durante estos 25 años que estamos de celebración en la Fragata Duquesa. Y yo quiero que me cuente, sabíamos lo que había, sabíamos cómo iba a ser, pero no cómo ha sido el resultado. El resultado fue una pasada, ver a aquellas parejas que nosotros mismos casamos, de verlos ahí, las novias vestidas de blanco y los chicos otra vez de nuevo. ¿Cómo había pasado ya el tiempo? Y lo agradecido que estaban de haberlos fascinado tanto en el salón como dentro, ¿no? Y que la misma historia se volviera a repetir para ellos. Fue una noche sin lugar a dudas inolvidable, ¿no? ¿Rescataron las chicas y los chicos ese traje antiguo de novios? Muchos de ellos les venía un poco pequeño porque después, pero fue una auténtica pasada de verlos otra vez. Yo me divertí mucho. Te dio tiempo a disfrutar, sí, ¿no? Sí, sí, sabía. ¿Qué le pusiste de cenar ya? ¿Qué ha pasado y ya podemos saberlo? Bueno, le puse primero esta ensalada de queso de ronda con la manzana y después le pusimos un sorbete de limón, ¿vale? El mismo que va para Nochevieja, la cena cotillón. Y después le pusimos un dueto de solomillo y codillo, ¿vale? Con patatas al jado pobre y verduras. Estuvo muy juguetón el plato. Bueno, mira, ahora hemos limpiado la manzana. Puguetón y consistente. ¿Y el postre no me lo has dicho? Que a mí me vuelve loca el postre que hice. El postre fue una sorpresita. Fue un brownie de chocolate con una bolita de vainilla. Lo sacamos calentito y, para mi punto, el postre es espectacular. Aunque no lo pude probar, salió la gente muy, muy contenta de ir. Ya no digo tiempo, ¿no? Ya ves. Bueno, ahora le he quitado la piel a la manzana. Ahora la he cortado en cuatro, le he quitado el centro. Ahora ya de pronto otra vez a la mitad y a la mitad. Lo pasamos por la sartén. Vale, ahora en el sartén. Con otro poquito de azúcar, ¿no? Sí. Lo que vamos a hacer aquí es un caramelo. Normalmente el caramelo se eche una base de agua. Mira, el bacalao ya me está pidiendo socorro. Sí, sí, ya se ha manifestado, ¿eh? Sí, sí. El bacalao te lo vamos a sacar ya. Pues tiene que estar espectacular. Un bacalao que luego irá con una salsa. Este sí lo subimos, ¿no? Sí. Este lo bajamos. Y vamos a tender el bacalao. La parte de la piel siempre para arriba, ¿no? Eso es cuestión de gustos. Hay mucha gente que la prefiere ver el lomito blanco del pescado. A mí me gusta ver la piel. Pero dime, Ana, ¿cómo quieres que te lo presente? Yo me encanta como tú lo hagas. Me da igual porque el resultado luego es magnífico. O sea, que la presentación un poco al gusto de nuestro cocinero de Borja. Aquí al caramelo le damos un poquito de fuego vivo para un fuego alto. Queda totalmente prohibido, cuando estás haciendo el caramelo, tocarlo con la paleta. Yo he visto muchos cocineros que están trabajando el caramelo y para disolver el azúcar le pega con la paleta. Eso forma unos cristales. A ver, la paletita aquí. No lo sabía, yo hubiera cogido ya y ya estaría así. Sí, 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 exactamente. Vamos para agilizar, ¿eh? Fíjate, todos los días se aprende algo. Buenas tardes. Hola, Ana, buenas tardes. Francisca. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, corazón? ¿Qué pasa? Bien. Pues nada, a ver lo que está haciendo Borja. Porque desde luego es un lujo de tener ahí a Borja, aunque ya estuvo otra vez antes. Sí, sí. Hemos querido repetir, lo echábamos ya de menos. Borja, sorpréndenos ahora un poquito en cara a la Navidad. Además, es que la comida preparada por un cocinero tan guapo es que tiene que saber hasta mejor. ¿Para que sí? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Es verdad que sí. Sí. Dicen que comemos con la vista. Yo creo que hoy el colorido, el contraste de sabores va en cada uno de los platos que estamos mostrando. Y eso es bueno, también es rico. Es muy bueno. Además, la comida que está preparando es exquisita. Y ya te digo, y un cocinero tan guapo, pues no vea un lujo. Es un lujazo hoy. Borja, es lo mejor que es fácil de cocinar. ¿Es Francisco? Sí, es muy sencillo. La verdad que sí. Pues nada, digo, voy a saludar a Ana y a Borja, que he venido ahora de la calle en los puestos. Digo, ah, mira, si está otra vez aquí el amigo Borja. Digo, pues vamos a saludarlo. ¿Cómo está la calle? ¿Salimos o no salimos? Allá se nota el ambiente y allá se va notando. La gente, aunque hay poquito dinero para comprar, pero bueno, el poco que haya, por lo menos, lo echamos ahora para la Navidad. Hay que abrocharse un poquillo el cinturón, pero bueno, que se note que es Navidad, porque si no, tampoco. Que tengamos una alegría, ¿no? Ya ves, sí, que verdad. Dentro de las circunstancias que nos ha tocado vivir ahora. Pues, Francisca, muchas gracias. Un besito, Ana, para los dos y que paséis un buen puente. Por supuesto que sí. Que lo disfrutéis. Ya estamos prácticamente comenzando este puente, ¿eh? Ya nos queda poquito, ¿eh? Tú nada más que termine esto, te vas de puente ya. Yo nada más que termine me voy a olvidar de todo hasta el lunes. Pues que lo disfrute. Muchas gracias. Pues nada, Ana, un besito para los dos. Un beso. Adiós. Teléfono 951-15-0010 y 951-15-0011. Completamente caramelizada nuestra manzana. Te invitaría a que la probaras ahora, pero creo que no es momento, ¿eh? Está caliente, ¿no, Borja? Creo que un poco. Pues la dejamos que se enfríe, nos relajamos un poquito, hacemos un alto en el camino, marchamos a publicidad y regresamos en unos segundos. En Andalucía sabemos que las personas son lo más importante. Por eso los presupuestos para 2014, 8 de cada 10 euros, serán para políticas sociales, educación, sanidad y dependencia. Lo mejor, hijos de Sebastián Gil. Les ofrecemos lo último en decoración, cuadros, iluminación y complementos que encontrará en nuestra amplísima exposición a precios sin competencia. Tenemos un gran almacén virtual para traerles lo que deseen. Somos distribuidores de las principales marcas como Nadal, Cartuja de Sevilla, Pórtico. Disponemos de gran variedad en artículos de cocina, baño, muebles auxiliares, colchonería, cristalería y regalos. También encontrará todo lo que necesite en bolsos, bisutería, plata y complementos. Visítenos. Más de 40 años a su servicio. De la Axarquí al mar se desliza suavemente esta villa. Con trazado morisco y notables construcciones religiosas. Con zonas verdes y miradores con espectaculares vistas. De popular tradición repostera y gusto por lo artesanal. Celoso guardián de su historia y de su rico patrimonio arqueológico. Pueblo de sierra y mar. De soleados días. De ocio y diversión en sus playas. Alcarrobo. Sabor Mediterráneo. La Diputación de Málaga te ofrece en la Plaza de Toros de la Malagueta la segunda Feria Sabor a Málaga. Una cita con los mejores productos agroalimentarios de la provincia. Más de medio centenar de expositores te ofrecen la oportunidad de degustar las riquezas de nuestra tierra. Sabor a Málaga te espera del 7 al 9 de diciembre. Málaga te espera del 7 al 9 de diciembre. Estras, Málaga tevetocas, Málaga te espera del 7 al 8 de diciembre. Málaga te espera del 7 al 9 de diciembre. El 35 y 36 está especializado en setas y trufas. En el puesto 97-98 ofrecemos productos africanos, sudamericanos y todo tipo de verduras y frutas de temporada. Servicio a domicilio sin ningún coste adicional al 660-2833-11. En Andalucía sabemos que las personas son lo más importante. Por eso los presupuestos para 2014. 8 de cada 10 euros serán para políticas sociales, educación, sanidad y dependencia. Por fin se aplica en Málaga la nueva tarifa por habitante. Un modelo más justo que favorece el consumo responsable. Pongamos un ejemplo. Antes, con el sistema antiguo de facturación, si consumir un vaso costaba 1, consumir 5 vasos costaba 7. Ahora, con el nuevo sistema de tarifa por habitante, consumir un vaso cuesta 1 y consumir 5 vasos cuesta 5. Una tarifa de consumo más justa. No pagues más de lo que te corresponde. No gastes más de lo que necesites. Agua, igual para todos. Actualiza tu padrón y beneficiate de sus ventajas. Te ayudamos en el 900-777-420 Y en emasa.es Ayuntamiento de Málaga Málaga funciona. Casini nos ofrece la mejor selección de pasteles, bombones, bollería, pan recién hecho, café express y tartas de todos los sabores y al gusto de nuestros clientes. Especialistas en tartas y productos sin gluten, Casini cuenta con catering para celebraciones y eventos. No se olviden de probar nuestros roscos de vino y huevos, borrachuelos de toda la vida y originales como los de chocolates y rellenos de manzana. Visítenos en calle Escritora Carmen Conde, número 3, Teatinos. Mercatelas, un lugar de referencia en el mundo de las telas. Encontramos un amplio surtido en artículos exclusivos. Infantil, flamenca, cortinas, fantasía, carnaval, cofrade y todo lo que busque. Infinidad de tejidos para confeccionar nuestras piezas. Venga a conocer Mercadornos. Precios desde un euro en tejidos y mucho más. Mercatelas, las telas a tu alcance. El sitio que buscas para crear tus diseños. En Andalucía sabemos que las personas son lo más importante. Por eso los presupuestos para 2014. 8 de cada 10 euros serán para políticas sociales, educación, sanidad y dependencia. Ya estamos de vuelta cocinando en mesa y mantel con Borja Tejedor. Le explicábamos en la primera parte del programa que es el jefe de cocina, el responsable de regalarnos todos los buenos sabores que ofrece la fragata duquesa. Hoy un menú especial para todos ustedes para que puedan tomar notas y realizarlo en casa y por supuesto sorprendente como ya han visto ustedes a lo largo del programa. Borja, recordamos lo que estamos realizando en el día de hoy. Era un menú que empezamos con una ensalada de queso de ronda, con manzana caramelizada y unas nueces. Y después de esto nos venía el falso arroz negro, este medio risotto con vino dulce de aquí de Málaga, con el taquito de bacalao. Que nosotros para esta ocasión hemos preparado una reducción de cava con un poquito de nata y zumo de naranja. Zumo de naranja, nata y cava. Claro, el cava lo dejamos evaporar un poco el alcohol hasta que nosotros mismos nos acerquemos y no huele alcohol. Le echamos la misma cantidad de cava que hay en el recipiente de nata, un poquito de zumo en la manja y eso lo dejamos reducir poquito a poco y nos queda ese resultado. Otra salsa también sorprendente, novedosa, que podemos investigar para un pescado. Sí, para un bacalao un poquito de cítrico al pescado le viene estupendo. Le da un golpecito. Bueno, pasamos tranquilamente a darle los ingredientes de esta ensalada, de este bacalao con toque malagueño al 100% y también productos de sabor a Málaga que hemos utilizado que son tan importantes en nuestra cocina. Ensalada de queso de ronda con manzana caramelizada y un poquito de balsámico. Vamos a utilizar caramelo balsámico, azúcar, manzana, lechuga, queso de cabra y nueces. Y para nuestro bacalao hemos utilizado un lomo de bacalao, vino de Málaga, piñones, pasa, arroz y el lomo de bacalao. Esos son los ingredientes, muy sencillitos para recordarlo, para retenerlo y la elaboración también ha sido así de fantástica. Nos ponemos manos a la obra porque ya nos queda montar. Bueno, Ana, aquí teníamos la lechuga mezclun con las nueces, ¿vale? Nueces de California. Y ahora tenemos la manzana que hemos caramelizado, que la tenemos aquí con un calor estupendo. Está ya en su punto total. Vale, esto al gusto, así que le vamos a echar cuatro manzanas por ensalada. A nosotros nos basta una manzana para dos personas, para dos ensaladas. Mientras que Borja está poniendo esa manzana, dándole más color a nuestra ensalada y dándole los sabores, atendemos y damos la bienvenida a... Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Su nombre? Yo, espacio. Cuéntanos. Pues aquí que venía a llamar al programa para agradecer a mi jefe de cocina. ¿Tú eres jefe de cocina de él? Sí. Sí, sí, sí. Es un gran cocinero. Sí, cocina bien, ¿no? ¿Enseña bien también? Yo creo que sí, ¿no? Que es divertida la cocina con él, ¿no? Enseña muy bien, la verdad, y tiene muchísima paciencia. ¿Tú has probado lo que nos estás realizando en el día de hoy? Sí, le he probado varias veces ya. Está muy, muy bueno. Lo hace muy bien. Pues genial. Dile tú lo que tú quieras a Borja. Un saludo, yo es de mi parte y ya nos vamos a ver tú y yo las caras el martes. Te ha pillado de lleno, ¿eh? Desde luego. En el programa. El luna frega plato, ¿eh? Ya ves. Es broma, es broma. Pues un saludo. Un beso. Un beso. Cuídate, hasta luego. Teléfono 951-15-0010 y 951-15-0011. ¿Listo? Total. Bueno, la ensalada de cabra termina con el caramelo que hemos hecho nosotros. De todas formas, en cualquier supermercado lo puedes encontrar como caramelo, ¿no? Eso no es más que reducir el vinagre balsámico, ¿vale? Aparte de tener un caramelo como hemos hecho con la manzana, ir agregándolo al vinagre poquito a poco. Hasta que nos quede espeso, ¿no? Nosotros lo hemos hecho en el biberón. Pero ya te digo, en cualquier supermer puedes encontrar con frambuesa, con frutas, con un montón de variedades distintas, ¿no? El que más se acople, el que más se guste. Que también hemos avanzado también en los balsámicos, ya como nos decía Borja. Los podemos encontrar de todos los colores, de todos los sabores. Y si no lo queremos hacer en casa, corremos y lo tenemos para otros platos y para otra ocasión. Bueno, este ensalada concretamente... ¿Qué me gusta y me ha sorprendido? Lo tenemos con el amantiza. Yo te voy a preguntar después cuando montara el bacalao, digo, ¿con qué vamos a acompañar nuestros platos de hoy? Con este video va a ir muy bien. Es una mezcla del fuerte del queso de cabra al vino este dulzón. Vale, nos viene estupendamente para la huevoca porque es un poco un queso graso. Para que este te baje estupendamente. Hay que tener cuidado porque después hay que coger el coche, ¿no? Sí, pero lo vamos a probar. Vamos a brindar al final del programa. Este te traje la última vez. Y ahora, si me permites, Ana, te voy a montar el bacalao. Nosotros lo damos un poquito en forma de timbal, un poquito así redondo. Para asombrar un poquito al cliente, pero en casa no es necesario que tengáis timbales de estos. Entonces, has visto, el arroz no está completamente seco. No es un arroz caldoso tampoco. Sí, tiene un poco de velocidad. Un poquito de buen color, ¿no? Me ha gustado a mí eso de falso negro. Lo tenemos... ¿Lo apagó ese fuego? Sí, sí, ahí ya está bien, sí. Yo en este caso lo presiono un poco, ya dándole la forma. También queda más curiosa la presentación. Es original el plato, ¿eh? Porque no estamos acostumbrados a... A lo mejor al bacalao con el arroz, con esa forma. De todas formas, en la página web de duquesascelebraciones.com, ¿no? Pueden ver arriba un flyer, una publicidad, son ocho fotos me parece, entre las que sale el plato este de bacalao, ¿no? Y queda la verdad que, ahora lo vas a ver terminado, quedan unos colores muy llamativos, ¿no? Con el bacalao. Ahí está la piecita de bacalao. A mi gusto con la piel para arriba, si lo presentan... No, no, queda muy bonito, lo estaba mirando en este momento y queda apetecible, sí, sí, es cierto, un acierto con la piel para arriba. Esto también es el gusto de cada uno, si lo hacemos para Navidad, ¿vale? Nosotros sabemos el gusto de los comensales, yo por las dudas voy a poner esta salsita de cava alrededor, puesto que es un plato hondo, para que mojen con el arroz, si quieren al bacalao, no lo voy a perjudicar esta vez. Lo dejamos solo y ya... Ahí tenemos nuestro... ¿Listo? Y así nos quedaría a nosotros el plato de bacalao, dime que no está curioso. ¡Guau! No, no, es que esté curioso, es que está maravilloso la recomendación y eso lo vamos a acompañar. Con un marina espumante, este es un vino de la misma uva moscatel, uva un poquito más dulzona que la matista, pero en vez de ser rosado, este es como un cava, un espumoso, que también vamos a probar. Si me permites. Pues mientras que Borja abre este espumoso, nosotros le vamos a recordar lo que hemos hecho en el programa, que es un lomo de bacalao confitado con piñones y pasa. Auténtico y 100% malagueño y luego acompañado de una ensalada de queso de cabra con manzana caramelizada. Dos vertientes gastronómicas para que ustedes tengan diferentes platos, diferentes formas para cocinar en estas navidades. Son platos que lo pueden hacer cualquier día, muy fácil de realizar y sobre todo que le va a gustar a todo el que se siente en la mesa. Ya está abierto ese espumoso, ese ruedo característico. Tú vas a despedir el programa hoy, Borja, y vas a invitar a todo el mundo a que pasen la noche vieja con ustedes, brindando y dando la bienvenida al año nuevo, que va a ser maravilloso. Desde luego, esperemos. Yo de pronto recomendar este menú tan especial para la noche buena porque espero que nosotros compartan el salón duquesa en noche vieja. Tenemos una cena gala cotillón con un menú estupendo, el cotillón ahí, el tema de las uvas y después una barrita en el mejor ambiente de Torremolino sin lugar a dudas. Una gran fiesta, diría yo. Una gran fiesta, desde luego. Yo no conozco mejor sitio a pasarla, desde luego. Brindamos, despedimos. Bueno, como huele. Por ti. A ver, por ti, Ana. Tienes tu casa aquí cuando quieras regresar. Nada más que me tienes que llamar. Si me deja volver, os prometo volver pronto. Por todos ustedes, por estos maravillosos platos que hoy le ofrece la fragata duquesa y espero que la próxima semana volvamos a compartir mucho más. Hasta luego. Confitería Cassini. Frutería Ernesto, Eloisa y Estrella. Lo mejor. Mercatelas. Patrocinan este programa. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!